Hola chicos y muy buenas, hoy en día cualquier negocio necesita un vídeo promocional, pero especialmente las personas creativas Desde que Facebook permite poner en la portada un vídeo, anclarlo encima de todas las publicaciones, exactamente igual que en Twitter Y ni mencionar lo útil que es poner un vídeo promocional en la página web para que la gente no tenga que leer un montón de texto Pues es extremadamente importante, creo que lo entiendes perfectamente Entonces hoy lo que quiero hacer es en 6 pasos mostrarte como hacer tu propio vídeo promocional Y de esta forma aumentar las posibilidades de conseguir nuevos clientes y expresarte bastante mejor Vamos a ver la intro y empezamos El propósito de un vídeo promocional consiste en presentarte bien por un lado y por otro lado A traer a tu cliente con cercanía y profesionalidad El primer paso consiste en preparar un buen guión A mí personalmente me va muy mal trabajar con un guión, pero sé que para el resto del mundo es lo más práctico que existe Así que te voy a dar 4 consejos de cómo preparar un buen guión Primer consejo, preséntate, di quién eres, di tu nombre Segundo consejo, cuenta qué es lo que haces exactamente para que tu cliente potencial pueda saber Si tus servicios realmente son útiles para él, si los necesita o no El tercer consejo es una estrategia muy curiosa y consiste en describir a tu cliente potencial ¿Por qué? Simplemente porque si tú describes a la persona que te esté viendo Lo que vas a conseguir es que se sienta más identificado y más cercano a ti Y el cuarto consejo consiste en defender o explicar cuál es el valor del servicio que ofreces Cuál es el valor del trabajo, por ejemplo si estás ofreciendo servicios corporativos, fotografía corporativa por decir algo Pues es importante explicar que este tipo de fotografía es muy útil hoy en día para las redes sociales Y para el marketing digital de la empresa o de la marca Parte 2, el lado técnico o cómo configurar tu cámara Vamos a empezar poniendo tu cámara a grabar en Full HD 1920 x 1080 píxeles, 25 frames por segundo O si vives en Estados Unidos o Latinoamérica, 30 frames puede ser un poco más adecuado Busca planos lejanos y planos cercanos para crear una cierta dinámica También el tercer consejo consiste en cambiar objetivos para que el vídeo sea un poco más variado El cuarto consejo, no te olvides de que 50% de lo que es el vídeo es el audio Por lo cual es extremadamente importante tener el audio bien grabado Puedes utilizar tu teléfono móvil con los cascos grabándote con cualquier aplicación que te permite grabar tu voz O usar un micrófono, una grabadora o lo que sea Pero no te la juegues, consigue que el audio sea de buena calidad Paso número 3, grabar el vídeo principal Paso número 1, ponte algo guay Paso número 2, no lo hagas demasiado largo Entre un minuto y dos es perfecto Paso número 3, sonríe siempre Y paso número 4, sigue el guión Vamos a ver cómo quedaría esto Hola, yo soy Julián Marinoff y soy fotógrafo Desde hace más de 6 años me dedico a fotografiar parejas enamoradas Personas creativas, bodas y todo tipo de gente inspirada y que me inspira a mí también Me encanta trabajar con personas que quieren conseguir algo en la vida Que están dispuestas a luchar por ello y que ven Y que ven la vida como una aventura inolvidable Y que ven la vida como una... Y que ven la vida como si fuera una aventura increíble A través de mi trabajo lo que procuro hacer es plasmar parte de tu personalidad en una imagen Lo que siempre busco Lo que intento conseguir con mi trabajo es plasmar una gran parte de tu personalidad en una fotografía Independientemente de si tú buscas crear un recuerdo Para una cierta parte, un cierto momento de tu vida O lo que buscas es presentarte de forma profesional Para crear la imagen de tu proyecto o tu empresa Independientemente de si lo que quieres es memorizar un momento de tu vida Documentarlo y tenerlo para siempre O crear una imagen corporativa para tu negocio o tu proyecto Espero... Creo que te va a gustar lo que tengo en... Creo que te va a gustar lo que hago Documentar un momento importante de tu vida es algo... Documentar un momento importante de tu vida es algo que requiere muchísima responsabilidad y profesionalidad Después de seis años trabajando con diferentes tipos de personas y empresas Puedo decir que sé cómo... Después de seis años trabajando con diferentes tipos de personas y empresas Puedo decir que sé cómo plasmar tu mens... Puedo decir que sé cómo plasmar tu mensaje en una imagen gráfica Sabes lo importante que es esto y no te la juegues Creo que sabes muy bien lo importante que es esto y no perder... Creo que sabes muy bien la importancia... Creo que entiendes perfectamente la importancia de este trabajo Y yo me hago responsable de que todo salga perfectamente Te invito a que eches un vistazo a mi página web para ver si realmente te cuadra lo que estoy haciendo Y si es que sí, pégame un toque y hablamos Me gustaría invitarte a mi página web para que eches un vistazo a lo que he hecho hasta ahora Porque si te cuadra, pégame un toque Me gustaría invitarte a echar un vistazo a mi página web para ver si los trabajos que he hecho hasta ahora Realmente te cuadran Porque si es así, pégame un toque y hablamos Eso podría ser un buen ejemplo, ¿verdad? El paso número cuatro es crear el B-Row El B-Row son las tomas que grabamos para poner encima del vídeo en el que estamos hablando Para mostrar mejor a lo que nos referimos Por ejemplo, si estoy hablando de que me gusta fotografiar a personas Pues es muy útil mostrar en ciertas tomas cómo estoy fotografiando a personas Para hacer esto también te he preparado cuatro consejos El primero consiste en buscar a un amigo y llevártelo en una o dos sesiones en las que estás trabajando para grabarte en vídeo Consejo número dos Explícale a tu amigo la regla de los tres segundos Básicamente consiste en que cada toma que está haciendo Cada toma fija, cada toma en la que está pasando algo No puede ser más corta de tres segundos bien grabados O contando un segundo antes y un segundo después Porque cuando presiona el botón también se mueve la cámara Como mínimo tiene que grabar vídeos de cinco segundos Y lo mejor que yo suelo recomendar es simplemente no dejar de grabar Tirarte media hora grabando continuamente y después buscar los cachos que más te gustan Consejo número tres consiste en grabar más de lo necesario El B-Row tiene que ser impresionante Tiene que llamar la atención con un contenido curioso Y que parezca lo más profesional posible El cuarto y último consejo sobre el B-Row es buscar expresiones positivas Como que os lo estáis pasando bien Que debe de ser verdad en realidad Son risas, besos, risas Cualquier cosa que sea positiva Siempre tiene que ser positivo para que el cliente potencial que te esté viendo Pues pueda sentirse como guay Como que esto es una experiencia buena y positiva Paso número cinco La postproducción Lo primero que te puedo aconsejar de esto es Si no conoces ningún software de edición de vídeo No te metas en Final Cut Pro o en Adobe Premiere Pro Porque no tiene sentido Para aprender a controlarlo bien vas a tardar semanas o meses Tampoco te vayas a lo más simple como el iMovie o el Windows Movie Maker Te recomiendo algo entre medias Algo que tenga una interfaz fácil de entender Pero al mismo tiempo que sea potente Al fin y al cabo tu vídeo tiene que ser lo más profesional posible Pero al mismo tiempo lo estamos haciendo nosotros Es un tutorial de cómo hacerlo tú mismo Sin la ayuda de otras personas Entonces lo que vamos a utilizar para este ejemplo Es el MoVavi Video Editor Es un software con muchas funciones chulas Representadas de forma muy fácil Vamos a verlo Bien chicos nada más abrir el software Nos aparecen dos opciones Una es crear un proyecto con todas las funciones Lo que significa manualmente trabajar con todo O crear un montaje de forma fácil Entonces esto es súper práctico En este caso no lo vamos a utilizar Si queréis en algún vídeo os lo puedo mostrar Pero ahora le vamos a dar a crear un proyecto con todas las funciones Bien Nada más entrar lo que estamos viendo es Opción de agregar archivos A lo que vamos a hacer un poquito más tarde Grabar vídeo de una webcam Es un software perfecto por cierto para vloggers Gente que graba vlogs o vídeos para YouTube Está genial Agregar una carpeta entera O grabar presentación de pantalla O sea lo que estoy haciendo ahora mismo Luego tenemos sonidos Y esto es una parte muy chula ¿Sabes por qué? Porque yo tengo dos canales de YouTube Y por cada canal tengo que pagar 13 dólares al mes Al mes que son Alrededor de 150 dólares al año por canal Para tener acceso a música Sin derechos de autor Y aquí nada más Tener el software Ya tenemos toda esta música O sea Desde luego que Merece la pena muchísimo Yo que sé Esos son sonidos Efectos de sonidos Muy típicos Todo tipo de cosas Y aquí está la música Podemos utilizar toda esta música O descargar más Para descargar más También tenemos que pagar Pero tenemos gratis 7 días De todas formas Yo creo que con la música que hay aquí Es más que suficiente Si os habéis fijado Pues yo uso muy poca música Siempre Casi siempre la misma canción Para el fondo de mis vídeos Así que Hay bastante flexibilidad De la misma forma Tenemos Diferentes vídeos Que podemos añadir A nuestro propio vídeo Esto también se paga Por separado Como habéis visto En otros vídeos de mi canal Os he mostrado Pero aquí viene todo gratis Y está bien hecho De la misma forma Puedes pagar Suscribirte Y descargar más O hacer una prueba De 7 días Y descargar todo lo que necesitas Luego tenemos fondos No sé Si ponemos imágenes O algo así Pues podemos poner Unos fondos Yo que sé Por ejemplo Aquí escribir algo Hay un montón de cositas Después tenemos Filtros Diferentes filtros Diferentes efectos Tenemos transiciones De las que vamos a utilizar Aunque aquí son muy creativas Y no sé Como muy coloridas Nosotros lo que vamos a utilizar Son fundidos más simples Fundido cruzado Por ejemplo O algo pasando por negro Luego tenemos títulos Y estos títulos Fijaros Yo para hacer algo así Por ejemplo En Premiere Pues me voy a tirar Muchísimo tiempo Y aquí tenemos títulos Muy chulos Y muy simplificados O sea Cada uno de estos textos Los podemos modificar Incluso hay cosas más Movidas De este tipo Igual añadimos algo de esto En nuestro vídeo Después Tenemos destacados Básicos Artísticos Yo que sé Algo para una Presentación De diapositivas De una sesión Que hemos hecho Puede pegar muchísimo Todo tipo de De títulos Tenemos introducciones Globos Cosas de este tipo Que podemos utilizar Y mis títulos Después tenemos adhesivos Yo que sé Para hacer algo curioso Si queremos Simplemente ponerlo Y ya está Emojis Tenemos llamadas O sea Por ejemplo Flechas Pero en vez de ser Flechas estáticas Son dinámicas O sea Son animadas Y creo que esto Es bastante útil También Cositas de este tipo Para destacar algo Formas Para resaltar algo Tenemos también Otro tipo De herramientas Esto nos va a aparecer Cuando seleccionemos Un clip Tenemos Esto Que es una Herramienta De estabilización Del vídeo Que esto Obligatoriamente Lo vamos a utilizar Porque las tomas De Vero Que vamos a ver Pues necesitan Este tipo De estabilización Y tenemos Más efectos Como resaltar O esconder Y clave de croma O sea Podemos trabajar Con croma En este software Así que Esto es súper Rápidamente Lo que tiene El programa Aquí tenemos Las típicas herramientas De borrar Cortar Volver para atrás Trabajar con Ajustes de color Transiciones Grabar audio Un montón De cosas más Y aquí está El reproductor Que podemos Reproducir Volver para atrás Hacia adelante Y después Exportar Exportar Lo podemos hacer En un archivo En nuestro disco duro Luego lo veremos Que puede ser Por ejemplo Para un teléfono móvil Para un iPad Para YouTube Para televisión O lo que sea O directamente Podemos exportar Y que el software Suba el vídeo A YouTube Es una función Muy 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 práctica El siguiente paso Es importar Todo el contenido Tanto las tomas Del vídeo principal Como las tomas Del Viro Importar todo Dentro del software Junto con Una buena canción Para utilizarla de fondo Y unas cuantas fotos Que vamos a poner Al final del vídeo Bien Vamos a empezar Importando Nuestros archivos Aquí tenemos Por ejemplo El vídeo principal Y varias tomas De Viro Vamos a importarlo Todo Nos está poniendo En el timeline En la línea De reproducción Y lo que voy a hacer Yo es seleccionar Todos estos clips Y moverlos Al final ¿Por qué? Pues simplemente Para poder trabajar Con el primer clip Que en realidad Es el vídeo principal Después añadiremos música También vamos a añadir Las imágenes Un poquito más tarde Para que no las ponga En la línea del tiempo Del momento Vamos a empezar Con los vídeos El siguiente paso Es montar El vídeo principal Bien Una vez que lo tengas montado Puedes poner El Viro Y distribuirlo Encima del vídeo principal Bien Vamos a editar El vídeo principal Porque hay bastante trabajo Acercamos Y lo que vamos a hacer Aquí es reproducir el vídeo Y como podéis ver Tenemos Marcado Donde Estoy hablando Realmente El sonido Lo he grabado Un poco bajito Así que Voy a empezar Arreglando Un poquito El audio Por ejemplo A 145 Y voy a empezar A cortar Voy a acercar más Para ser más preciso Hola Yo soy Julián Marinoff Y soy fotógrafo Desde hace más de 6 años Me dedico a fotografiar Parejas enamoradas Personas creativas Bodas Y todo tipo De gente Inspirada Y que me inspira A mí también Aquí Lo he parado Con la línea Con la tecla de espacio Y le voy a Tenemos que seleccionar El clip Justo después De acabar el audio Y cortamos También vamos a seleccionar Antes de empezar El audio Y cortamos También Entonces Esta parte La podemos eliminar Con la tecla Suprimir Y vamos a lo siguiente Me encanta Trabajar con personas Que quieren conseguir Algo en la vida Que están dispuestas A luchar por ello Y que ven Bien Ahora estoy viendo Que este audio O sea Esta parte del video No es buena Porque aquí me paro Y vuelvo a empezar Otra vez Bien Pues Vamos a hacer una cosa En vez de cortar aquí Vamos a seguir Y en el momento En el que vemos Que lo he dicho bien Entonces vamos a cortar Para ahorrar tiempo Y que ven La vida Como una aventura Inolvidable Y que ven La vida Como una Y que ven La vida Como si fuera Una aventura Increíble Ok Entiendo Lo que ha pasado Aquí Corto Corto Y corto Por aquí Me encanta Trabajar con personas Que quieren conseguir Algo en la vida Que están dispuestas A luchar por ello Y que ven Y Que ven la vida Como si fuera Aquí tenemos que quitar El y que ven Y que ven Y borrar Todo esto Porque es basura Vamos a ver Como va quedando Hola Yo soy Julián Marinoff Y soy fotógrafo Desde hace más de 6 años Me dedico a fotografiar Parejas enamoradas Personas creativas Bodas Y todo tipo De gente Inspirada Y que me inspira A mi también Me encanta trabajar Con personas Que quieren conseguir Algo en la vida Que están dispuestas A luchar por ello Y que ven la vida Como si fuera Una aventura Increíble ¿Ves como todo Va quedando Junto? O sea Como que lo he dicho Todo junto De esta forma Vamos a seguir Con el resto Vamos a cortar Todo el resto De la misma manera Bien Ya recortado todo Y lo que queremos ver Es ahora si Todo cuadra Si no Tenemos que hacer Algunos cortes Adicionales Pero en general Parece ser que Ha quedado bien Vamos a verlo Hola Yo soy Julián Marinoff Y soy fotógrafo Desde hace más de 6 años Me dedico a fotografiar Parejas enamoradas Personas creativas Bodas Y todo tipo De gente Inspirada Y que me inspira A mi también Me encanta trabajar Con personas Que quieren conseguir Algo en la vida Que están dispuestas A luchar por ello Y que ven la vida Como si fuera Una aventura increíble Lo que intento conseguir Con mi trabajo Es plasmar Una gran parte De tu personalidad En una fotografía Independientemente De si lo que quieres Es memorizar Un momento De tu vida Documentarlo Y tenerlo para siempre O crear una imagen Corporativa Para tu negocio O tu proyecto Creo que te va a gustar Lo que hago Documentar un momento Importante de tu vida Es algo que requiere Muchísima responsabilidad Y profesionalidad Después de 6 años Trabajando con diferentes Tipos de personas Y empresas Puedo decir que sé Cómo plasmar tu mensaje En una imagen gráfica Creo que entiendes Perfectamente la importancia De este trabajo Y yo me hago responsable De que todo salga Perfectamente Me gustaría invitarte A echar un vistazo A mi página web Para ver si los trabajos Que he hecho hasta ahora Realmente te cuadran Porque si es así Pégame un toque Y hablamos Bien Yo diría que ha quedado Bastante bien Ahora Lo que haríamos Es quitar El audio Del Viro Porque no lo necesitamos Seleccionamos Simplemente Los archivos de audio Y los eliminamos El siguiente paso Sería Mirar Todo el contenido Del Viro Que tenemos grabado Y seleccionar Unos cuantos segundos De cara a clip Simplemente para hacer El video un poquito Más interesante Unos cuantos segundos Ahora yo pondría este clip Como intro Y va a sonar la música Después vamos a ver lo que digo Y colocar el resto del video de forma lógica En base a lo que estoy diciendo Yo soy Julián Marinoff Y soy fotógrafo Desde hace más de 6 años me dedico a fotografiar Parejas enamoradas, personas creativas Bodas y todo tipo De gente inspirada Y que me inspira a mi también Me encanta trabajar con personas que quieren conseguir Algo en la vida, que están dispuestas A luchar por ello y que ven la vida como si fuera Una aventura Bien, voy a poner estas tomas por aquí Y que ven la vida como si fuera una aventura Intento conseguir con mi trabajo es plasmar Una gran parte de tu personalidad en una fotografía Bien, una cosa importante Es que la gran mayoría del video son videos muy movidos Por ejemplo este Lo que podemos hacer es seleccionar un videoclip Y pinchar en estabilización Le damos a estabilizar No tarda mucho la verdad Que lo hace bastante rápido E incluso Hasta un cierto punto me gusta más La estabilización aquí Que en Premiere Pro El último paso del post procesado Es simplemente controlar un poquito del audio Poner la música Que cuadre todo bien Y también añadir unos cuantos títulos Que te pueden venir muy bien Para poder poner enlaces A tu página web A tus redes sociales O lo que quieras presentar Vamos a buscar música De esta Creo que me gustaba una canción Creo que es chula Vamos a ver como queda Bien, yo creo que pega bastante bien Ahora, el problema que probablemente estás notando Es que cuando yo empiezo a hablar No se me escucha bien Eso es porque la música es demasiado alta Entonces, lo que podemos hacer es Aquí, en esta línea blanca Hacer clic con el botón derecho del ratón Y agregar punto de volumen Y justo después Crear otro punto Hacer exactamente lo mismo Cuando acaba la toma en la que estoy hablando yo Cada vez que empiezo a hablar O dejo de hablar Vamos a crear dos puntos Uno al lado de otro Y ahora Vamos a acercar Bastante Y poner los puntos bien O sea que el segundo punto Este más o menos Cuando realmente empiezo a hablar Y el primer punto Que este antes de acabar el clip anterior Vamos a hacer esto con todos esos puntos Bien, ya que lo hemos hecho Ahora Vamos a agarrar Esta parte Y tirar hacia abajo Digamos a Vamos a ver lo que pasa con 19% por ejemplo Bien, se escucha mejor Ahora lo que podemos hacer Es mejorar un poquito el audio De estos clips de aquí Volvemos a escucharlo Hola Yo soy Julián Marinoff Y soy fotógrafo Desde hace más de 6 años Me dedico a fotografiar Para ejes Bien He subido el volumen Del video principal A 224% Voy a hacer exactamente Lo mismo Con todos los clips En los que estoy hablando Ahora Vamos a trabajar un poquito Con las transiciones Vamos a buscar algo simple Algo limpio Que no llame demasiado la atención Fundido a negro Por ejemplo Me parece bastante bueno Hola Yo soy Julián Marinoff Y soy fotógrafo Bien Vamos a poner en otros sitios también Cada vez que dejo de hablar Una aventura increíble Ok Ahora En el inicio Vamos a añadir algo guay Vamos a buscar algún título Que cree chulo Vale Lo veo bien Simplemente lo arrastramos por aquí Y lo soltamos Lo vamos a poner más abajo Vamos a poner más abajo Y posicionarlo bien Vamos a ver como queda Lo que si voy a hacer Es cambiar el color De esta barra por aquí Porque no la veo Muy adecuada Vamos a hacerla negra O blanca Este texto también Y ese también Que es indio De esta barra por aquí De esta barra por aquí Vamos a ver Hola, yo soy Julián Marinoff y soy fotógrafo Desde hace más de 6 años me dedico a fotografiar parejas enamoradas, personas creativas, bodas Y todo tipo de gente inspirada y que me inspira a mí también Me encanta trabajar con personas que quieren conseguir algo en la vida Que están dispuestas a luchar por ello Y darte a echar un vistazo a mi página web para ver si los trabajos que he hecho hasta ahora realmente te cuadran Porque si es así, pégame un toque y hablamos Me gustaría invitarte a echar un vistazo a mi página web para ver si los trabajos que he hecho hasta ahora realmente te cuadran Porque si es así, pégame un toque y hablamos ¿Qué es lo que nos falta ahora? Nos faltan unas cuantas fotos al final Aquí en este carpeta tengo unas cuantas fotos que puedo importar desde aquí Vamos a darle a mis archivos, agregar archivos Selecciono todas Y las añado El tema es que el vídeo se hará demasiado largo de esta forma Tres minutos y pico No sé, vamos a ver como queda Pero yo creo que sería demasiado largo Voy a ir quitando fotos que no me parecen tan impresionante impresionantes si, pégame un toque y hablamos si, pégame un toque bien, aunque el vídeo se ha hecho demasiado largo yo diría que puede estar bastante bien un poco largo si, pero bueno si está bien, por qué no usarlo ya que tenemos el vídeo hecho, lo que vamos a hacer es darle a exportar y aquí como podéis ver, pues hay un montón de opciones en cuanto a formatos, si exportarlo en vídeo diferentes calidades aquí tenemos más ajustes podemos exportar solo el audio podemos exportarlo para un dispositivo en concreto para televisión o para YouTube, yo os recomiendo exportar para YouTube, aunque no activéis la opción de subir directamente a YouTube os recomiendo exportar para YouTube porque entonces el software os va a hacer las mejores los mejores ajustes para YouTube en concreto así que vamos a darle a exportar nos pregunta si queremos iniciar sesión en YouTube para guardarlo ahí o guardarlo en el disco duro yo le daría a guardar en disco duro porque lo quiero poner al final de este vídeo hola yo soy Julián Marinoff y soy fotógrafo desde hace más de seis años me dedico a fotografiar parejas enamoradas personas creativas bodas y todo tipo de gente inspirada y que me inspira a mí también me encanta trabajar con personas que quieren conseguir algo en la vida que están dispuestas a luchar por ello y que ven la vida como si fuera una aventura increíble lo que intento conseguir con mi trabajo es plasmar una gran parte de tu personalidad en una fotografía independientemente de si lo que quieres es memorizar un momento de tu vida documentarlo y tenerlo para siempre o crear una imagen corporativa para tu negocio o tu proyecto creo que te va a gustar lo que hago documentar un momento importante de tu vida es algo que requiere muchísima responsabilidad y profesionalidad después de seis años trabajando con diferentes tipos de personas y empresas puedo decir que sé cómo plasmar tu mensaje en una imagen gráfica creo que entiendes perfectamente la importancia de este trabajo y yo me hago responsable de que todo salga perfectamente me gustaría invitarte a echar un vistazo en mi página web para ver si los trabajos que he hecho hasta ahora realmente te cuadran porque si es así pégame un toque y hablamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes ponerlo como portada de tu Facebook fijarlo arriba de todo compartirlo en Twitter en YouTube Vimeo ponerlo en tu página web o en cualquier sitio donde la gente puede verlo y conocerte mejor también te recomiendo compartirlo en tu Facebook privado para que tus amigos personales lo compartan con sus amigos de esta forma llegará a más personas entre las cuales es muy probable que haya alguien en necesidad de un buen fotógrafo como eres tú bien chicos espero que el video os haya gustado que haya podido ayudaros y no os olvidéis de echar un vistazo a la descripción donde os dejo información adicional que podéis necesitar si este video te ha gustado lo más probable es que te guste también la lista de reproducción de marketing para fotógrafos te va a ayudar a llegar a más personas y venderte mejor yo soy Julián Marinoff nos vemos en el siguiente video chicos y hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.